Es su palabra viva, se mueve la mano de Dios Es su palabra viva, se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo el poder de Dios Se está moviendo el poder de Dios Sí tiene poder, sí tiene poder, aleluya Sí tiene poder, pero va ¡Gracias! 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 ¡Sí te gozará! Se vacen el nombre de Jesús Libre libre para Jehová Libre, libre, para que hogar, libre, libre, para que hogar Si hay libertad, si hay libertad, si te costará Si hay libertad, si te costará Si hay libertad, si hay libertad, si hay libertad Si hay libertad, si hay libertad, si hay libertad Si hay libertad, si hay libertad, si hay libertad 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 Ni el nombre de Jehová, ni el nombre de Jehová, ni el nombre de Jehová. Pero yo lo he dicho, y siento lo continuo, voy a un profetizor, y siento lo continuo, y el poder se derramará. ¿Cuánto lo sé? Sí, se derramará, se derramará, se derramará, la presencia de Jehová, la presencia de Jehová, la presencia de Jehová, la presencia de Jehová. Y vamos a lavar al Rey, vamos a lavar al Rey, vamos a lavar al Rey, vamos a lavar al Rey. Al Rey de Gloria está nuestro lugar, al Rey de Gloria está nuestro lugar, al Rey de Gloria está nuestro lugar. Si estás aquí, si estás aquí, si estás aquí, si estás aquí El poder de Dios Bienvenido a Espíritu Santo Bienvenido a Espíritu Santo Bienvenido a Espíritu Santo Bienvenido a Espíritu Santo Si estás aquí, si estás aquí, si estás aquí Si estás aquí, si estás aquí Si, si estás aquí, si estás aquí, si estás aquí Si estás aquí, si estás aquí, si estás aquí Aleluña, gloria dios Al poder de la sangre de Cristo En esta sangre que nos ha repitido Oh, aleluya Es necesario que esta tarde le digamos al Señor Dame un nuevo corazón